¿Qué tengo? ¡Cacao! Cacao sobre cacao. Ok. Esta planta tremenda chulada que nos dio los mayas. Por piedad. El cacao es mexicano, señores. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cacao! La historia cuenta que un guerrero maya se enamoró del hijo del petrarca o del jefe de jefes de toda la comunidad y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que se casaron en secreto. ¡No! ¿Y qué creen? ¿Qué? Que los cacharon. ¡No! Exacto, estaba bailando cacao en la recámara cuando los cacharon y ¿qué fue lo que sucedió? Que decidieron quitarle la cabeza a este tremendo caballero maya y ¿qué creen que le hicieron a la cabeza? ¿Qué? Lo pusieron en un árbol y el árbol con la sangre empezó a salir el grano del cacao. Esta increíble historia lo pueden encontrar en el Popol Vuh que es una chulada. El cacao realmente es uno de los granos que es muy mexicano. Entra con el maíz, con el chile y el cacao son los tres elementos más mexicanos que tiene nuestra gastronomía. Tenemos la bebida que se llama el Xocoatl que viene de Xococ que quiere decir amargo y atl que quiere decir bebida. Ambas es la bebida amarga que recibe Cortés cuando llega a México y se les da a las deidades porque se utilizaba en estos ritos ceremoniales. Que mucho tiempo se utilizaba también como moneda de cambio así que veanme pagando. Exacto. Como trueque, veanme pagando lo que me debes. Ahí te va una onza Troy de cacao. Órale pues. Te voy pagando lo que te debía de la tanda, jefa. Muchas gracias. Con cacao, así era antes. Toñito te debía. Exacto. Así era antes, se pagaba con cacao. Así era antes, era con cacao. Cochineros mexicanos. Cochineros, que viajamos. Cochineros. Cochineros muy jugar.